A ver, que he tomado videos perdidos, ¿han salido ustedes? Es decir, como estaba el título, para ampliar esto. Todo el mundo va a ponerse. Y ellos se pueden gritar de ellos. ¡No se graban! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ella la tiene. Ella trajo el 2010, dijo, la llevo. ¡No se ve!